Presidente, dice Marta Peralta. Exactamente, pero mire, Hugo, Mario y Lucas, si les parece, quiero saludar hasta ahora al senador del partido de la U, Antonio José Correa, porque el senador Correa pues está como sirviendo de mediador para sacar a flote la reforma a la salud y pues tener la oportunidad de que sea debatida. Entonces, tremenda responsabilidad y como dice Lucas, no está tan muerta la reforma a la salud como nos imaginábamos. Senador Correa, bienvenido, gracias por atendernos. Hombre, muchísimas gracias Camila por darme la oportunidad de estar en la mesa de trabajo y poder saludar al pueblo colombiano y a todos. Senador Correa, cuéntenos cómo es eso que usted va a servir de mediador para que esta reforma no se muera como muchos ya pensaban que estaba. Hombre, yo más o menos los coloco en contexto, así como lo ha dicho Hugo. Hubo una apelación después de negada la reforma. La reforma no está muerta porque ese recurso de apelación se invoca el artículo 166 de la ley quinta. se dan ocho días, así a bien lo establece la norma, y en esos ocho días la subcomisión que la establece el presidente del Senado de la República a través de los presidentes de cada una de las comisiones constitucionales permanentes establecidas por ley tercera, de la cual, a bien lo ha explicado, hay senadores que, entre ellos el presidente de la Comisión Primera, ha renunciado por un conflicto imposible, conflicto de intereses. Esperamos de que el presidente del Senado de la República nos convoque para escuchar el informe de esa subcomisión para que sea sometido al Pleno del Senado para ver si se acoge o no dicha apelación. Nosotros lo que hemos hecho es que en esta reforma a la salud como en la reforma pensional han existido algunos problemas de comunicación que permiten que los actores que hacen parte de la salud especialmente, que es el tema que nos atañe, no hayan tenido un consenso, una unidad respetando la diferencia. Lo que hemos invitado como partido de la U es a que se construyan consensos y que, como está abierta la posibilidad de que el Pleno del Senado determine o no de que se abra la reforma, se abra la diferencia y acogiendo lo que diferentes actores del sistema tienen como proposiciones y, por supuesto, en un proyecto mucho más articulado, mucho más pequeño, más fácil de entender y que se quiten aquellos artículos que ya están legislados en el país. Pero, senador, más allá de que la ley les pueda dar algunas grietas y alguna posibilidad de que pase algo que, bueno, que es difícil de ver, ¿no?, que una reforma muerta sobreviva, ¿o no le parece que el costo político y social de esta reforma puntual ha sido muy grande con el tema de la Contraloría, con el tema de la CPS, con el tema de los enfermeros, de las marchas, de las crisis ministeriales, ¿no le parece más sano para el país que se discuta una nueva reforma de la salud después del costo que ha habido con esta para todo el mundo? No estoy defendiendo nada en particular. Lo primero es que grietas en la ley no las hay. Las leyes tienen grietas cuando no están establecidas. Bueno, recursos chiquitos que solamente ustedes conocen y nosotros no. Recursos chiquitos. Existe el artículo 166 y los dos senadores que usted había mencionado del pacto hicieron esa apelación. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo de que debe existir la unidad en medio de la salud. Que se necesita una reforma a la salud, por supuesto que se necesita. Pero deben existir unos ejes temáticos que deben representarse máximo en 20 artículos y no en más de 100 artículos como hoy están. Que muchos de estos artículos ya están contemplados en leyes anteriores que han sido promulgadas por los presidentes anteriores. Y por supuesto lo que se debe tener es agotar la vía de la apelación. Pero si no, debe el gobierno rápidamente presentar un proyecto, buscar esos consensos y lo que nosotros podamos hacer como estamento político en que exista el diálogo pero un diálogo propositivo, un diálogo que se respete la diferencia y que en esas mesas técnicas que habían ya establecido el gobierno de 100 horas puedan salir consensos para donde el paciente es el eje central del sistema de salud. Claro, senador. pero todo esto de mesas técnicas espacios de diálogo pues se trató de hacer durante más de un año y no se logró y por eso se hundió la reforma y por eso yo quiero preguntarle si esta posible resurrección de la reforma a la salud se debe realmente a que hay una voluntad del gobierno a ceder en esos puntos de la reforma que no comparten varios de los partidos políticos que ayudaron a hundirla o a que hay una escisión entre esos partidos No, a ver yo primero lo que quiero recalcarle es lo siguiente hay ley cuando se llega a una conciliación y es promulgada por el presidente mientras tanto se encuentra en un trámite legislativo a ver las mesas temáticas hay que decir que llevan más de 70 mesas 70 reuniones por supuesto lo que queremos hoy es que durante el trámite legislativo en cualquier momento y las leyes no pueden ser como pueden ser leyes con economía política abundante como pasó en el gobierno santo que todo lo que se presentaba se aprobaba porque había una mayoría absolutas del congreso de la república pues en este gobierno hay que decirlo claro no existen esas mayorías pero también debe existir siempre diálogos que atemperen y moderadores que atemperen y facilitadores que atemperen y que vean la conveniencia de que no es un tema de egos sino es un tema de conveniencia para el país en salud nadie tiene la última palabra y ningún actor en nuestro país puede decir que es el que sabe más del sistema de salud lo que le he dicho yo a los diferentes actores es que si no nos colocamos de acuerdo por supuesto el congreso adquiere una gran responsabilidad y la gran responsabilidad es que no dimos la discusión y la gran responsabilidad es que la discusión mire yo he estado en las diferentes reformas a la salud de una manera pasiva pero he sido coautor de muchas y he visto entendimientos y si se puede en el congreso dialogar en medio de la diferencia la ley 1779 que estableció el giro directo al contributivo recuerden ustedes estaba el expresidente Uribe en la comisión séptima compañero de este servidor y nos colocamos nos colocamos en medio de la diferencia que en ese momento representaba el ex ministro Gaviria ministro del gobierno Santos con el expresidente Uribe y todos nos colocamos de acuerdo si se puede yo creo que aquí hay que desprender un poco los egos de parte y parte y de todas las partes de los actores para que se logren los consensos y que nadie se sienta dueño de la absoluta verdad aquí hay unos unos errores que hemos establecido en la discusión de todo esto es que se hablan de principios de especialidad y recordemos que los principios de especialidad no rigen en las comisiones las comisiones se eligen por unos compromisarios después de elegido el congreso y de acuerdo a las mayorías cada quien coge a qué comisión se va el principio de la especialidad no existe y eso dificulta el trámite técnico de una reforma en una comisión senador pero entonces para quedar claros habla usted de que primero pues se va a agotar esa vía de la apelación y le hago yo primero la pregunta ¿cree usted que tiene futuro esa apelación y que finalmente la plenaria del senado pues decida acoger y regrese a una comisión la reforma y en caso de que regrese usted habla también de una reforma más corta no de 100 artículos sino de unos 20 usted entonces estaría hablando si ahorita pasa la apelación el gobierno inmediatamente cortaría esa reforma a 20 o sería un nuevo proyecto presentado después tiene la obligatoriedad de existir una concertación hoy no hay economía política para decir que se tienen mayoría en el congreso si no existe concertación vamos a encontrar caminos difíciles para la aprobación de una reforma a la salud esa es la gran realidad senador Correa esto yo lo que le entiendo de lo que usted nos está diciendo de los ejes temáticos es que se necesita acotar los ejes ejes temáticos no hacer algo como tan tan grande o tan disperso y poderlo acotar un poco más para usted cuáles serían esos ejes temáticos fundamentales en la discusión y que durante 70 mesas técnicas pues no se han podido acotar porque es que a uno le parece mentira que en 70 mesas técnicas pues no hayan podido llegar como como a un como a unos consensos o precisión en ciertos temas así es a mi parecer modelo de atención primaria que se avanzó en la ley 1438 y que se puede perfeccionar en esta ley que se tramita en el Congreso de la República con los modelos de promoción y prevención establecidos y que el gobierno quiere sin capacidad de atención la afiliación debe estar por parte de quien administra el riesgo segundo financiamiento del sistema de salud de nuestro país la insuficiencia o no abrir la discusión si existe una insuficiencia o no de UPC donde se debe fortalecer tercero la administración eficiente de los recursos erradicación de la corrupción con luz en todo lo que tiene que ver con giros de la salud no solamente que vaya el giro al prestador sino del prestador al profesional de la salud con unos manuales tarifarios ajustados a la realidad profesional de nuestros médicos y personal paramédico en el país en este caso que una persona que ha estudiado más de 12 años no es posible que hoy se le esté pagando paupérrimos 5 millones de pesos hablo de los médicos con especialidad y subespecialidad y que se acabe la tercerización laboral en las redes públicas no más bolsas de empleo no más sindicatos de trabajo que representan la tercerización laboral y la precarización laboral debe existir perdón debe existir a través de esa suficiencia de recursos que exista todo esto de que hemos llamado luz en los giros y que pueda dinamizar el tema no solamente de la prestación de servicios de salud de los públicos sino también en los privados cuarto hay un capítulo que no se ha introducido en la reforma y que hay que revisar lo que es el de medicamentos y de insumos y dispositivos quinto vigilancia y control si de verdad existe la vigilancia y control hay que revisar ese capítulo efectivamente y sistemas de información dentro del sistema y por supuesto que si ya pasan y se transforman las EPS a gestoras establecer los roles definidos que es lo que vienen avanzando hoy de funciones y que queden plasmados en este momento Senador pero todo eso lo que usted no sabe no se enumera al margen de la UPC eso cuesta mucho dinero y esta reforma que ustedes quieren revivir no tiene val fiscal lo único serio que tenemos del Ministerio de Hacienda dice al final del documento que para que se pueda financiar todo lo que la reforma de la salud quiere se tiene que hacer unos recortes de presupuesto de inversión y funcionamiento del Estado en general es decir ustedes quieren revivir una reforma que no tiene aval fiscal y porque en el caso en el que el Senado logre revivir habría de aparecer ese aval fiscal que no existe por parte del Ministerio de Hacienda a ver por supuesto que se debe todo proyecto que tenga un impacto fiscal la ley y la constitución determinan de que debe darse un visto bueno pero yo les quiero recordar que cuando hablamos de insuficiencia de UPC los legisladores estamos en la obligación y te recuerdo de donde salen los recursos de la UPC los recursos de la UPC salen del sistema general de participaciones y saben de los recaudos de los impuestos de juego de suerte y azar y todo aquello que se convierte en vicio que se transforma en impuestos en que van a ladres para el fortalecimiento de la salud en este caso tenemos que ser lo suficientemente inteligentes en el Congreso es que no todo puede salir vía vía del recaudo no hay que buscar vías alternativas de tributación que no afecten el bolsillo del colombiano y que puedan ayudar a la insuficiencia histórica no es de ahora mi querido amigo es una insuficiencia histórica recordemos que la sentencia de la corte constitucional la sentencia T760 hablaba de homologación de régimen y hoy seguimos actuando con la tutela para poder prevalecer los derechos de los colombianos a ciertas prestaciones de servicio y por qué se hace eso porque se habla de una insuficiencia de un PCD hace mucho tiempo entonces esa discusión también tenemos que darla ¿dónde? en el Congreso de la República ¿quiénes? los congresistas para eso fuimos elegidos ¿qué tal que si nosotros fuéramos unos copietas de que Hacienda nos diga todo? no también nosotros tenemos que proponer y es lo que poco se ha visto en esta reforma con el debido respeto pues entonces la reforma no andaba muerta sino andaba de parranda como dice la canción de Orlando la serie senador y resulta que usted va a ser el mediador a ver si esa reforma pues se resucita de la muerta que la considerábamos senador Antonio José Correa del partido de la humil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue mil gracias a usted por darme la oportunidad y bueno esperemos que sea el pleno quien decida si estaba muerta andaba de parranda o si se revive muchísimas gracias vamos a ver qué tan exitoso termina usted siendo con la resurrección de esta reforma a la salud esta sí yo no me la veía venir pero bueno vamos a ver como leo